Practico la medicación y he trabajado bastante el desapego, por lo que no padezco la terribilitis ni la necessititis. Mi pregunta es, ¿es malo reírse de todo? De todo, ¿eh? Es buenísimo, es buenísimo reírse de todo. Yo me río de todo, por ejemplo, amigos míos. Y al mismo tiempo me río de todo, pero al mismo tiempo le tengo cariño a todo. Y incluso le tengo mucha admiración. Pero al mismo tiempo me río. Te voy a poner un ejemplo. Televisión española. Aquí estamos ahora mismo en unos estudios de televisión española. Y al carajo televisión española. ¿A quién coño le importa televisión española? Si se hundiese este edificio y toda la televisión de Madrid y tal, igual viviríamos mejor. Es que lo único importante en la vida son muy pocas cosas. Pues claro que me río de televisión española, que le den. Hombre, que estamos aquí trabajando, los que estamos dentro queremos continuar trabajando. Pero al mismo tiempo es cierto que les tengo mucho cariño. Pero es la paradoja. Es muy importante la paradoja de que en esta vida nada es importante y todo es maravilloso. Un poco como un caracol. Fijaos que un caracol nos lo comemos. Por lo menos aquí en Cataluña hacemos unos caracoles cojonudos. ¿Qué importancia tiene un caracol? La verdad es que nada, nos lo comemos. Pero sin embargo, para un biólogo, un caracol, esa vida, es una cosa increíble, maravillosa, brutal. El ser humano y todo lo que nos rodea es así. Al mismo tiempo no tiene ninguna importancia, somos granos de arena en el universo y al mismo tiempo somos maravillosos. Las dos cosas son buenas porque el hecho de que seamos tan poco importantes hace que me pueda dormir unas siestas increíbles todos los días. Porque nada es demasiado importante. Y el hecho de que sea todo maravilloso hace que lo pueda apreciar y disfrutar. Y el hecho de que sea todo maravilloso hace que lo pueda apreciar.